Si siento palpitar un alma cercana Sé que eres tú, yo sé que eres tú Si siento que alguien me acaricia Sé que eres tú, yo sé que eres tú Yo sé que en ese momento estoy en tu pensamiento Y estás recordando como te quería Como te adoraba Como yo la vida entera te daba Si siento un leve suspiro de amor Sé que eres tú, yo sé que eres tú Si siento alguien que se aleja de mí Sé que eres tú, yo sé que eres tú Yo sé que en ese momento que va a descansar tu alma Estás recordando como te quería Como te adoraba Como yo la vida entera te daba Que el destino fue Ya no ha de volver Que el destino fue Porque se me fue Porque se me fue Tanto la quería Tanto la adoraba Pero al fin la vida Me la arrebataba Que el destino fue Ya no ha de volver Que el destino fue Porque se me fue Y mucho que disfrutamos De nuestra juventud Si te siento aquí a mi lado Oye, yo sé que eres tú Que el destino fue Que el destino fue Ya no ha de volver Que el destino fue Porque se me fue Si siento palpitar un alma Si siento un leve suspiro Si siento que alguien me llama Es que yo sueño contigo Que el destino fue Ya no ha de volver Que el destino fue Que el destino fue Porque se me fue Que el destino fue El destino fue Y que esigne que que encuentre Que el destino fue Y que me refiero Que el destino fue vehículo Tanto tal Oye Tanto importante nothing Tant at Tanto T inspect ¡Suscríbete al canal! Hasta que te conocí y has tenido que marcharte, la vida lo quiere así. ¿Qué destino fue? Ya no a devolver. ¿Qué destino fue? Porque se me fue. Y aunque tú te hayas ido para quizás nunca, nunca regresar, sé que nunca olvidarás, como yo te he amado, como te he querido. ¿Qué destino fue? Ya no a devolver. ¿Qué destino fue? Porque se me fue. ¿Qué destino fue? Ya no a devolver. ¿Qué destino fue? Porque se me fue. ¡Suscríbete al canal!